¿Cómo están amigos de Escuelas y Caballos? Pues bueno, este 5 de junio del 2022, por ahí nos vemos en San José de Canoas, en Río Verde, San Luis Potosí, en el festejo 75 años de la señora María Luisa Cruz Briseña. Y pues bueno, ahí celebrará una misa en Sonora, eso de las 4 de la tarde. Posteriormente se irá a una rica comida de rancho, y ya por la tarde noche estará por ahí el conjunto Coronel. Un saludo pa' mi gente, que siempre anda bien pendiente, con los pies sobre la tierra, siempre saliendo adelante, cosechando la moneda, con el sudor de la frente. Pues ahí nos vemos, ahora sí, en el festejo de la señora María Luisa Cruz Briseño, que bueno, si le recuerda el apellido Briseño, pues viene siendo también ella, ahora sí que sobrina del señor Severiano Briseño, que fue el que compuso el corrido de Monterrey, y el sinaloense, porque no fue ni de Nuevo León, ni de Sinaloa el que compuso sus corridos, sino don Severiano Briseño, que era por ahí, de San José de Canoas, de Río Verde, San Luis Potosí. Pues ahí nos vemos, en esta bonita fiesta de 75 años, de la señora María Luisa Cruz Briseño. Ahí nos vemos, en San José Canoas, en Río Verde, San Luis Potosí. Dios los bendiga mucho, y arremos esa casa.